¡Wolfo está de compras el día de hoy! Así que... ¡Veamos! ¡Guau! ¡Estas frutas están muy deliciosas! ¡Oye, chica! ¿Te gustaría darle una fruta a Wolfo? Creo que no. ¡Oh! ¡Wolfo está muy contento! Porque tiene una manzana. ¡Guau! ¡Creo que la va a cambiar por esta! ¡Qué bien! ¡Seguimos en el automercado! Ahora Wolfo va con la legumbre. Esto. Esto tiene un gusano guacala. ¿Un poco de pan? ¿Wolfo quieres un poco de pan? Este es mucho más económico. ¡Sí! ¡Vamos a tomar este! ¡Guau! ¡Wolfo! Creo que la Coca-Cola no es buena para ti. Pero... ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Lo estás derramando, chicos! ¡Guau! ¡Ahora tenemos un cangrejo! ¡Cuidado, Wolfo! Porque te puede morder. ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Es la hora de pagar. ¡Y Wolfo tiene una tarjeta negra! ¡De esas que tienen mucho dinero! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo sostener esto! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Te callé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué sueño tengo! ¡Vamos a dormir! ¡Hasta mañana! ¡Electrocúntate, maldita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye, yo no quería ser! ¡Quiero uno de estos peces! ¡Pero ninguno cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Pero no quería esto! ¡No, sí! Soy un garrado que le encanta estar borracho ¡Oye! ¡Pero qué te sucede, idiota! ¡Vamos! ¡Sáltalo! ¡Me muero! ¡Por favor! ¡Toma, idiota! ¡Vamos! ¡Soy muy divertido! ¡A dormir! ¡Oye, idiota! ¡Oye, toma!